Cristal cayó estrepitosamente ante el boliviano Always Ready por 6 a 1, la épica narración boliviana sobre el partidazo histórico por la Libertadores. Así empezamos con una nueva edición futbolera aquí en Gol Viral, yo soy Christopher y así iniciamos con toda la energía. A Sporting Cristal no solo le faltó oxígeno en los más de 4.000 metros de altura del estadio municipal de El Alto, también una idea de juego propia. Enderson Moreira apostó por la línea de 3 y el equipo dejó de ser un equipo, y por supuesto, del rival. Porque a los bajopontinos les costó referenciar a Robson Mateus en la volante y a Domi Romero, marcó un doblete, junto a Wesley Da Silva por todo el frente de ataque. La impotencia frente a Always Ready se reflejó hasta en los instantes finales con el 6-1 en contra y con las expulsiones de Ignacio Da Silva y Leonardo Díaz. Con todo este panorama, en el RIMAC prácticamente le dijeron adiós a la Libertadores. Ojo, el partido de vuelta será el próximo martes 27 en el Estadio Nacional. Ya en el compromiso, la primera acción de peligro fue para los dirigidos por Oscar Villegas, quienes asustaron a través de Robson Mateus. El volante sacó un fuerte remate de larga distancia y la pelota pasó muy cerca del arco de Renato Solís. Sobre los 15, el conjunto local abrió el marcador gracias al tanque Wesley Da Silva. El NOE del conjunto boliviano no desaprovechó la asistencia de Darlison Rodríguez, se hizo del despacio y sacó un derechazo. El IT Celeste se estiró con todo, pero fue imposible. A los 22 reaccionó el conjunto nacional con Martín Cauteruccio, pero Baroja, el 1-1 de los locales, le ganó el duelo. Ahora, antes de que culmine el primer tiempo, Sporting Cristal tomó un segundo aire. Cauteruccio aguantó la redonda y descargó con Santiago González, quien fue derribado dentro del área rival. La falta la hizo el volante Pablo Baca y de paso recibió una tarjeta amarilla. De inmediato, el delantero uruguayo, que llegaba con la moral al tope luego de sus 10 tantos en la Liga 1, te apuesto, tomó la redonda, se cuadró desde los 12 pasos y no falló en su definición. Sin duda, un panorama ideal para llegar con todo a la etapa complementaria. Para el segundo round, el técnico Óscar Villegas realizó dos cambios en el cuadro local y no se equivocó. Héctor Cuellar y Moisés Paniagua ingresaron por José Carabalí y Pablo Baca, respectivamente. De inmediato, sus dirigidos regalaron dos golpes en menos de cinco minutos. Domi Romero colocó el 2-1 a los 49 y Robson Mateus, de larga distancia, sacó un zurdazo a los 55. Ver ambos goles. Enderson Moreira, con todo ese panorama, miró a su banca y envió a Leandro Sosa junto a Gustavo Casonati, entraron por Schilmar Lora y Jesús Pretel. La fórmula no funcionó del todo, porque sobre los 61 Cuellar hizo una gran jugada individual y remató de lejos. Entonces, la fortuna estuvo de su lado porque la pelota se desvió en Ignacio da Silva y así llegó el 4-1. Hasta ese momento ya era un escenario muy complejo pensando en el partido de vuelta en Lima. Incluso Sosa y Yoshi tuvieron la chance de marcar el segundo para los celestes, pero de manera increíble no estuvieron finos en la definición. Todo ello fue bien aprovechado por Always Ready, que prácticamente sentenció la llave con los tantos de Domi Romero y Moisés Paniagua. Los del RIMAC no encontraban respuestas, seguían confundidos en el estadio municipal de El Alto y todo se complicaba más con las expulsiones de Da Silva y Díaz. Sin duda, una noche para olvido. Sporting Cristal sufrió una dorolosa derrota por el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2024. Los celestes llegaron al estadio municipal El Alto con la consigna de sacar un buen resultado para la vuelta en Lima y así parecía, pues al término del primer tiempo el marcador iba empatado 1-1. Sin embargo, en la segunda mitad los rojiblancos hicieron gala de sus mejores jugadas y le propinaron cinco tantos al cuadro de Enderson Moreira, quienes sufrieron las expulsiones de Ignacio da Silva y Leonardo Díaz. Ahora deberán intentar darle vuelta al partido el próximo próximo martes 27 de febrero a partir de las 7.30 pmm hora peruana en el Estadio Nacional. Escuchemos un imponente relato boliviano sobre la tremenda goleada del Always Ready sobre Sporting Cristal por 6-1. Tire, domina por el esférico y en el sector izquierdo viene esperado a José Carabarí. José Carabarí que intenta cambiar a pinza demasiado, lo pone por el medio, perla de la lista de razas, círculo central del campo de juego. Ya adelantó, media vuelta, bien Rodríguez, Rodríguez para el tanque, se mete en el área, cruza la pelota, gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Always, gol del millonario. Juan en el tanque, el tanque, el tanque, el tanque apareció con toda la artillería para marcar el 1 a 0 el primer gol en la Copa Libertadores para el cuadro millonario Wiley el tanque lo marcó a los 14 minutos del primer tiempo 1 a 0 que linda habilitación de Darío Rodríguez el tanque que recibió por el costado se metió y cuando salía Solís el portero de Cristal sacó un remate al ras del pasto cruzado 1 a 0 se levantó Fernando Costa lo hizo Sago se levantaron todos, lo festejaron se abrazaron los que son amigos y no Andrés Costa está como loco el árbitro del compromiso Alexis Herrera ni siquiera dudó acerca de cobrar el penal de todas formas se lo ha saqueado y ahora se viene Cauterucho se viene Cauterucho gol peruano gol del esporte Cristal señoras y señores en el minuto 43 del partido lo iguala Martín Cauterucho el portero al palo derecho y la pelota bien ejecutado por parte de Cauterucho al palo izquierdo Olweiss 1 Cristal 1 aquí empatado en el alto en la Comebol Libertadores cara interna del botín derecho acomodado a la parte media del pórtico Juan Diego metió el centro viene por arriba Wesley en el área le canto el segundo le canto el segundo Sí, 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 sí anillo del millonario, que importante señoras y señores es Wesley Da Silva, aquí envía ingenio a Dalí Terrazas, luego señoras y señores el tanque y Durni defina de pierna a la derecha para implar las ruedas del equipo peruano, que los defensores también la logra reventar, pero va a llegar otra vez a Robson, se viene el plantel de Always, le pega el arco, que golazo, al palo de adentro, gol, 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 gol. El conjunto de fuerte cristal había sacado el tiro a la esquina, el rebote le quedó al mismo Robson que le pega, con todo el empeine de la pierna izquierda, planó el portero, quería sacarla para donde alcanzó, al palo y adentro señoras y señores, un golazo de Robson, está ganando, Always Reventun. El balón, el derechazo abajo, gol, 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 gol y se animó Héctor Cuellar a hacer señoras y señores, una corrida bárbara. Desde la banda izquierda eso de ganar adentro, sacó remate, el balón se desvió a un hombre del pantel de cristal, también desvió al portero señoras y señores, se lleva, el palo derecho y el balón va al palo izquierdo, y ahora está goleando el bandel millonario, está rompiendo el cristal peruano. Pasado campeonato de Bolivia, se va a adelantar Dorni dio la instrucción, se vendrá señoras y señores, Dorni se adelanta, viene Romero. Gol, del millo, del millo, del millo, del millo, celebra toda la hinchada señoras y señores, se convierte en un loquero bien ingenio, está goleando señoras y señores, no solamente lo rompe sino la tritura el cristal peruano, el quinto del conjunto de Olwa Reddy, vino Dorni Romero, le pegó muy bien, 5-1 el partido, el plantel millonario rápido al ataque, vino para el virus, Paniagua la tiene, atención, aquí podría estar el sexto, me parece que va a depidir, se viene el sexto, solo va a quedar un hombre, se viene, atención, Paniagua para rematar el arco, gol, 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 sí, 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 del millo, del millo, del millo, para destrozar señoras y señores al cristal peruano, para meterle una goleada tremenda a seis papinos aquí en Villingenio, ni con estreno señoras y señores no podía tener este escenario deportivo, una corrida de más de 30 metros de Paniagua, aguantó la presión, Romero lo esperaba, no le tocó el balón pero finalmente decidió por finalizar el mismo, junto al palo del portero Paniagua, para cerrar en el minuto 90, con un set señoras y señores completo, 6 a 1, está ganando el millonario, me parece que está en la próxima vuelta, 6 Olguarred y 1 Sporting Cristal. Y así finalizamos con la edición futbolera del día de hoy, agradecemos que hayas llegado hasta acá, recuerda que puedes comentar en la parte de abajo y nos vemos como siempre en un próximo vídeo aquí en Gol Viral.